Adentrándome hacia la montaña Aparecen figuras de mí Reflejadas en hojas y piedras Que me dicen en dónde nací Necesito el agua y también el sol La paciencia clara de un caracol También necesito buena intención Por lo tanto llevo a mi corazón También necesito una pizca de risa Que me haga ligero como amor de brisa Una ideología por ahí plantar Regar la tierra con el caminaje De la montaña Adentrándome en tu ser Adentrándome en la montaña Adentrándome Adentrándome en tu ser Encontrar calma en cada año Encontrar calma en cada año Adentrándome en cada año Adentrándome en cada año Adentrándome en la montaña Adentrándome en tu ser Adentrándome en la montaña Adentrándome en tu ser Adentrándome en tu ser Adentrándome en tu ser